Iniciar con una cumbia sabrosa El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Vamos a iniciar esta noche Con la cumbia Uyuki Vamos a iniciar con una cumbia Uyuki Vamos a empezar Santa María Tonancincla Barrio de San Isidro Vamos a iniciar Vamos a comenzar Empezamos como dices ¡Qué bonita rola! Vamos a iniciar ¡Qué bonita rola! Caricia El famoso Doxer Todos los haraganes de la carcaña Esta noche de corazón ¡Qué bonito! Iniciamos hoy El fantástico sonido Caricia Y hey Esta noche Para mi canal El famosísimo Barranita de Calera Esta noche de corazón Siempre los primos locos Toda la raza loca El famoso Piker Pachusco y el Gordo El famoso Kinder Brenda Y el famoso C Siempre la raza loca La bandota de San Isidro Pura B.C.A. De corazón ¡Caricia! Vamos a bailar Para los malditos killers El famoso Toño Todos los malditos killers De San Bernabe Esta noche Ya nos acompañan Los famosos Luquiparaones ¡Sí, señor! Para mi hermosa Mari Esta noche Lupita Para el famoso Esta noche Mi canal famoso Paquito Siempre de corazón Aldair ¡Qué! ¡Qué gasto! Cumbia 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 Caricia Vamos a bailar El famoso Vampiro El Vampiro 3 Y su esposa Vesca Para Gimamora Amor Esta noche Cumpliendo 5 años Siempre de caseros Famosos 12 A la gana de la carcaña Complátenos con la cumbia de vida Vida ya no es vida de corazón ¡Cabos! El fantástico Sonido Caricia ¡Sí, señor! La bandota de sonido Fandango Siempre de corazón ¡Ah! Mi canal Mamazo Kite Lucky Faraones Mb14 DJ El famoso Cholito ¡Cabos! Caricia Y la cumbia sabrosa ¡Qué bonita rola! ¡A qué picha te vas, oye! Siempre con la ardilla panzona Esa noche de corazón La gente de sonido Fandango Carpintería Calés La maquila 16 Sonalcita San Isidro del Mar El famoso Centro Corte Patrones Alfredo y Marta Paranormal Tío Miki Chango Y el famoso Sin que hacer Porque ellos son Y esto se va Otra cosa de corazón ¡Eh! Caricia Vamos a bailar Somos pocos pero locos Todos los vaguitos guerreros de la cuna Hasta la tumba La batota de sándwich El Charly Dragos Y el famoso Silex Para él Y el frijón El famoso Chicharito El famoso cumbia Siempre rizando de corazón ¡Cabos! ¿Cómo dicen? Cumbia 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 ¡Cumbia! Vamos a bailar La famosa Jenny Poblano Bonita rola Échale bonita a la famosa Mari Martínez Todos los activos Muy activos La batota de San Andrés Siempre contigo Gatito Los malditos Van a la MD Esta noche Sí señor Vamos a ir a Para el famoso Cé Lomo Y su gran amor Sí Y seis Vamos a bailar ¡Ajá! Esta noche Siempre de corazón El famoso muerto La bandota de San Andrés Siempre contigo El fantástico sonido caricia Es otra cosa Esta noche La famosa Cuida Novia Ya nos acompaña La Mari Martínez Juras de la libertad Que hace amor Mario Arr Culleco Y Jimmy Hoy Soy Cariciero de corazón Vamos a bailar Como dice La Rosa Para esta noche Los famosos Luquiparaones Mi canal famoso Kike Para Leo Nitti Baby Adair Lupita Gato De la famosa Cari Paquito Siempre caricieros de corazón El Cholito Gasper Pollo Ale y Rana Para el Duque Diencero El Pollo Ale Malditos Vázquez La bandota de Santoro En Puebla Carencita de Atlixco Sí señor Caricia Échale bonito Para el Viva Yantesco Sí señor El Muñeco Judas de la Libertad Vamos a bailar Chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere El famoso Chaparro Nos acompaña Vistomanía Otra cosa En mi mano Mi placa Se me aleja Un arete Esta noche Hay pez sin amor Hasta la muerte Pura carpintería Calexio Me consigo Esta noche En la maquila Dieciséis Puro barrio De San Isidro Donacito El famoso Zorrigo Y el pocito Para el Ciboyes Marcos Y el famoso Tardo Siempre cariciar El corazón Soy Cariciar El corazón El 2B Araganes de la Carcaña El famoso Nefanto A Romero Vargas Échale mi grillo DJ Para el Plichas Y Che Lomo Sí señor El pillo Araganes de la Carcaña Hoy de corazón Cumbia Cumbia Pósela Ya viene su danza De los araganes Échale bonito Sabrosa El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar Que bonita rola Esta noche Estrenamos la Cumbia Yuki Próximo noveno aniversario Todos los Luqui Faraones Allá nos vemos Sonido Caricia La gente de Sonido Faraón Sonido Luqui Sonido Fandango Sonido Pachangueno Y el famoso Quique Rebanita David Aldair Lupita Gato Gato Pari Paqui Para Gato Icari Paquito Las Calacingo Próximamente Bravo Caricia Que bonita La famosa Cumbia Yuki Un saludo Para la hermosa Maro Coeusle En lo conste Carpintería Caler La Manquila 16 Sonido Energy Todos los Vipers Sin Amor Sabroso Vamos a bailar Esa noche de corazón Por el placer de ser Toda la organización Caricia Manía Johnny Wiggy Van de Beto Ari Pesca Conejo TV Papas Papas Padre Llanes Jesús Tuercas Y Lupita Papas Coquetita Manel Oscar La Voz Inger Rodríguez Esteban La famosa Chules Para Nevada Para Mollito Y Chely Chely López De corazón Chele bonito La señora Yoli Allí en casita Si señor Agoniza Se va El fantástico Sonido Caricia Es otra Cosa Agoniza Se va Esta noche La famosa Morales Échale sabor Que bonita Damas y caballeros La cumbia Oyuki El fantástico Sonido Caricia Es otra Cosa He 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 he